La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Live. Te dejaré los links en la descripción. Hola amigos cósmicos. Bienvenidos a esta meditación guiada. Esta meditación está enfocada solamente en relajarte. Quedar profundamente dormido y tener una noche completamente reparadora. Cierra tus ojos y sigue mi voz. Relájate. Deja caer todas tus tensiones. Este es tu momento. Es tiempo de dejar de pensar. Relaja todos los músculos de tu cuerpo. Comenzando con tus pies y tus piernas. Déjalas caer completamente. Suelta todas las tensiones. Y relájate. Seguido por tu cadera, tu cintura, tu abdomen y tu pecho. Relájate completamente. Relaja tus hombros. Tus brazos. Tus codos. Tus manos y tus dedos. Todos ceder. Todo cede a la gravedad de la tierra. Te estás quedando tan a gusto y tan relajado que no vale la pena el esfuerzo de moverte. Si tienes alguna preocupación o problema, déjalo ahí. Pronto vas a encontrar la solución. Al día siguiente tendrás una nueva solución. Ahora solo déjalo. Relájate. A continuación voy a dar un conteo regresivo. Y en cada número te vas a sentir cada vez más y más relajado. Cuatro. Te sientes más y más relajado. Tres. Tres. Dos. Estás completamente relajado. Uno. Tu cuerpo comienza a dormirse por completo. Ahora tu mente debe de estar completamente despejada de cualquier problema o situación que hayas vivido en el día. Tres. 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 Tu cuerpo ha comenzado a entrar en un estado profundo de relajación. En este momento no vale la pena moverse, solo suéltate. Estás a punto de entrar en un sueño profundo y reparador. Tu espíritu está feliz de por fin poder descansar un poco de este cuerpo tan denso y tan pesado. Poco a poco se queda ahí tendido en tu cama y tú te liberas y recargas de energía. Respira. Relájate. Estás cada vez más y más relajado. Todo es perfecto. No hay nada más que este momento. 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 5, más profundo, 4, más y más profundo. 3, más profundo, 2, relajate, 1, ahora sí. 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 4, relajate, 1, ahora sí. 4, relajate, 1, ahora sí. 1, ahora sí. 3, más profundo, 2, relajate, 1, ahora sí. 4, relajate, 1, ahora sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.